y por ejemplo tú escuchas a otro comentario o sea ¿hay algún referente para ti? mis referentes son más grandes que yo o sea yo había referentes contemporáneos pues digamos no es contemporáneo mío pero me tocó competir mucho con él pues el perro Bermúdez ¿no? principete ¿no? entonces pues sí obviamente es un referente es todo un personaje es muy buena persona es muy amable y si tú ves un partido por ejemplo que no tengas que narrar tú ¿lo ves con alguien? o sea ¿te gusta cómo lo narra alguien? no, no, no es que no los pongo a mí José Ramón cuando me dijo en 2005 que tenemos que competir contra el perro Bermúdez por los ratings que ya estaban en el canal presionando mucho a José Ramón como director del departamento de deportes me dijo quiero que empieces a decir pendejadas pero no le copies a nadie y cuando me dijo no le copies a nadie di pendejadas le dije cabrón y entonces desde el 2005 no escucho los partidos entonces a veces llegan a la casa mis hijas o mi esposa y piensan que no hay nadie y yo estoy con la pinche televisión pero está el partido y no hay nadie están mis gatos y estoy y estamos viendo los cuatro o sea los gatos y bueno están ellos dormidos y yo estoy viendo el partido oye y por ejemplo de cualquier país o sea de Inglaterra donde justo eso eso no escucho o sea porque porque no quiero que se me se me pegue nada de forma inconsciente ya porque si al final porque igual algo te gusta de ah ese güey utilizó esa palabra está buena esa frase y luego tú la dices no ya te lo estás fusilando claro mejor no ok y o sea ya ahorita eres como top 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 es lo que dicen en mi casa no sé de dudas bueno yo sí sé entonces mi sueldo más o menos tendría que ser más sí sí yo creo que sí bueno señor Salinas el encargo no me pagan la verdad pero no gano como un futbolista pero no gano mal o sea si ganas mucho ganamos bien también le genero demasiado dinero al canal también sí que lo mereces no sé no lo sé pero el día que deje de generar seguramente me van a echar ya claro eso lo tengo clara si un día echaron a José Ramón o salió del yo cuando vi que José Ramón se iba de TV Azteca ahí dije todos tenemos caducidad yo pensé que José Ramón iba a morir en TV Azteca claro y cuando él sale de TV Azteca ese día en 2008 yo me di cuenta de que todos tenemos caducidad por supuesto que no pienso mucho en la caducidad pero sé que la tengo entonces en cualquier momento la familia Salinas dueña del canal pues podrían algún día decirme que ya me voy y ustedes se quedaron como en el lugar de él en realidad nunca va a ocupar el lugar de él y nadie quiso ser como él que eso fue un punto fundamental nosotros cambiamos dramáticamente la forma en la que él se desempañaba y buscamos tener algo totalmente distinto que él empezó a encaminar pero totalmente distinto a lo que era él porque no podíamos ser como él porque nadie iba a ser como él él era un tipo un ícono sigue siéndolo pero él en ese entonces tenía una persona tan fuerte en los medios de comunicación que nosotros teníamos que darle un giro como medio desmadroso light claro para luego girar y les costó adecuarse sin él sí claro claro porque aparte cuando se fue José Ramón fue una batalla en el canal de todos contra todos y fue una cosa terrible ¿sí? sí estuvo feo ¿y cuánto tiempo duró esa batalla? dos añitos pues y algo sí dos añitos ¿y ganaste? ¿triunfaste? yo no triunfé porque yo no me yo no yo trataba de sobrevivir yo no me estaba perdido yo buscaba sobrevivir a los madrazos que estaban fuertes ahí adentro pero entre los o sea por ejemplo entre los comentaristas eso todos éramos querían como que alguien José Ramón era el jefe sí y todos estábamos abajo de José Ramón ahí cuando José Ramón sale ponen a otro director algunos quisieron ocupar el lugar de José Ramón sí ese no fue jamás mi caso porque yo nunca yo no puedo dirigir ni a mis hijas entonces no pretendo dirigir a nadie dentro del departamento no pretendo ser jefe de nadie no me interesa no me llama la atención no tengo paciencia para eso no cabildeo no soy políticamente correcto no hago lobbying no puedo entonces imagínate yo que me siento ahí con el director del canal con el director de novelas con el director de espectáculos con la junta administrativa recursos me agarro mentadas de madre yo no puedo ay sí cómo están ah sí yo no puedo políticamente no puedo entonces yo no pretendo ser jefe de nadie y por ejemplo si en algún momento te pudiera ser como tú el jefe no no puedo pero escucha escucha te dijeran ok tienes que o sea si relajarte un poco cambiar un poco lo harías por llegar a ese top no es que no me interesa no tengo pretensiones de ser jefe de la gente sí pero como ser el máximo en el canal digamos tú no si te dijera no no tengo no tengo esa pretensión no me interesa donde estoy estoy bien claro a lo máximo que aspira un comentarista de fútbol narrador es narrar la final del mundial yo he narrado seis finales del mundial he ido a siete mundiales entonces yo estoy bien ¿cuál ha sido como el partido más importante que has narrado para ti? el más importante motivo fue la final de Corea y Japón 2002 porque fue la primer final del mundial que hice era el segundo mundial al que asistía trabajando pero ahora fue la primer final y pues es yo tenía 26 años y fue un un cúmulo de emociones porque yo desde que dejé de jugar a los 17 y pasé nueve años picando piedra y ya llevaba yo cuatro años en el canal este mi sueño era tratar de narrar un partido de semejante magnitud y bueno pues me tocó y eso para un narrador de fútbol es ¿y con México? o no más importante porque con la selección mexicana el juego más importante termina siendo el que de donde ganas y México donde ganó fue pero como que el que tú recuerdas como con más cariño o así o que te fue mejor el que no el icónico fue porque va de la mano del triunfo ¿no? ese es el partido de México-Brasil en Wembley donde Oribe Peralta mete los goles y México gana la medalla de oro a pesar de que no es selección mayor y era que era una sub-23 con tres refuerzos pues es un juego que para la parafernalia del fútbol mexicano pues termina siendo muy icónico porque hay un triunfo resonante ¿ves? o sea ganas y le ganas a Brasil en una final ¿pero para ustedes si es como más importante un mundial que uno otro clínico? sí bueno lo máximo para mí es el mundial o sea como un jugador de fútbol es lo mismo lo más lo mismo y como un jugador de fútbol lo que aspira al jugador de fútbol es tratar de jugar la final del mundial y ganar el mundial tú estás en otro es otro es otra distancia totalmente no dispersa no tiene nada que ver pero dentro de tu chamba lo que tú aspiras es tratar de llegar a la final del mundial y narrar la final es un triunfo personal no es un triunfo del canal el canal paga los derechos y vaya yo vaya cualquier otro la final la va a pasar es una cuestión personal como un laboralmente hablando es un es un logro ¿y tú crees que en el siguiente mundial México va a llegar a la final? ¿a la final? en el mundial o sea el siguiente mundial ¿a la final? sí ¿crees que no puede? pero tenemos una gran ventaja no va a haber eliminatoria entonces eso desgasta menos ¿estás de acuerdo? sí eso sí te lo habrá dicho tu marido yo digo porque ahora están como el cambio de equipo y así pues cambia de equipo entrecomillado entrecomillado los que se dejan sí o sea tu marido ha dado un un paso así cambia de equipo entrecomillado o sea tú ya quieres sacar a varios ¿no? pues yo creo que si ya estuviste cinco veces y tuviste los mismos resultados hay un punto en el que tendrías que modificar pues sí pero eso pasa en cualquier empresa ¿no? si tú tienes los mismos resultados siempre y a la empresa le satisface seguirás pero si esos mismos resultados a la empresa no le satisface tendrías que pues sí pero es como tú dices o sea el canal quita a la persona aquí pues el entrenador quita al jugador y si el jugador no o sea si el entrenador no lo quita no es cuestión del entrenador sí por supuesto sí si tú no quieres si tú te sigues sintiendo capaz de poder participar y aportar pues está clarísimo que querrás seguir ¿no? porque tampoco es como esto es como cuando lo que te dije de ser padre o no no hay una ni una vara ni una edad cada quien puede ser padre digo las mujeres ser madres biológicamente hay un reloj en algún momento pero en lo general en muchas ocasiones hay gente que termina por decidir cuando quiere ser padre o madre ¿no? acá pues el jugador también si se siente capaz y nadie le dice que no pues se va a seguir al tarde o temprano alguien tendrá que decir bueno si con estos jugadores siempre tenemos buenos resultados busquemos otros también hay que decirlo no hay tantos jugadores hoy en día que demuestren nivel como para estar porque el fútbol mexicano también provoca que no haya casi prueba y error de jugadores jóvenes porque hay muchos extranjeros que ocupan plazas y que no se utilizan para que jueguen mexicanos ¡Gracias!